Mi poema lleva por título Horizonte y dice así No me gusta perder de vista el horizonte, la imansidad del mar y la grandeza del cielo abierto hacen que al unísono me sienta prolongada en lo infinito y ahora, como si me balancease desde una estrella, puedo sentir vívido lo que imagino y ver hasta los sencillos y sutiles movimientos de aquellos a los que amo porque así, la distancia, no es más que un estúpido espejismo algo que sólo existe en mi mente No me gusta perder de vista el horizonte y sentirme vacía encerrada dentro de mí No me gusta mi uniforme, el que uso cada día para dirigir una empresa que no me palpita A veces, es una dura tarea despojarme de esta vestimenta en la que no me reconozco Son las nueve de la noche y sólo ahora he podido desnudar a la poeta Pero al fin, aquí estoy Aplausos Aplausos Aplausos